¡Suscríbete al canal! De todas maneras, ahora casi en el comentario y en la descripción del video van a tener el nombre de cada uno de ellos. Wesley Beezer, bueno, ya anunció dónde va a competir. El Europa Pro, eso va a ser aproximadamente dentro de dos semanas. Ya la próxima semana debería estar saliendo. Hoy es viernes. Adiós, no estoy seguro si saldrá este lunes o saldrá el próximo lunes lo que es la lista de los competidores. Aunque a veces siempre con esa lista de competidores la sacan y posiblemente haya uno que otro culturista que no aparezca. Por lo menos en el caso de nuestro amigo Wesley Beezer es raro que él haya anunciado que va a competir allí. ¿Qué puede suceder? Pudiese ganar, amigo. Wesley viene de hacer un octavo lugar en el Mister Olimpia. Está mejorando mucho su condicionamiento. Tiene un coach que lo está ayudando a ello. Ya no hace tantas cosas él solo. Él mismo era su preparador físico antes. Más todos los negocios que tiene que llevar. Y además de eso ser papá y esposo. Yo no sé dónde se acaba tanto tiempo. Lo cierto es que bueno, porque creo yo que pueda ganar tendría que estar un competidor que haya estado entre el sexto lugar y el séptimo lugar. Que son apenas dos posiciones que fueron los que le pudieron ganar matemáticamente. Bueno, y fue así en el Mister Olimpia. Porque ya lo que es el top 5 está clasificado. Teres Olimpia quedó en sexto lugar. Va a competir porque tiene que clasificar. Va a competir dentro de cuatro semanas y no va a ser en este evento evidentemente. ¿Quién quedó en séptimo? Oh, Fabián Mayer. Y Fabián Mayer no va a competir este año. Ustedes bien saben que creo que va a ser papá o ya fue papá. O algo así por el estilo. Lo cierto es que dijo que este año no iba a participar. Entonces, bueno, eso es lo que hace que Wesley Beeser sea uno de los competidores a llevarse ese triunfo. De todas maneras, cuando salga la lista de comentarios, descomentarios. La lista de los competidores. Vamos entonces a poder hablar y ver con más detalle quién va a competir en contra de Wesley. Y veremos qué sucede. Aquí tenemos entonces a Terence Ruffin. Oye, Terence se está viendo bien. Está muy contento en el sentido de que dice que... Él se siente bastante satisfecho con esto del aumento de peso. 2.3 kilos. 2.3, 2 kilos 300 gramos. Es lo que supuestamente puede pesar ahora más Terence Ruffin. Su peso límite antes del aumento de este nuevo aumento de peso. Era 80 kilos, amigos. Sí, señor. Así quedó con esos 80 kilos de segundo lugar. Dos veces detrás del campeón indiscutible Chris Bollsett. Tremendo esto para una persona de menos de... Él mide como 1 metro 67, amigos. Más o menos. Aproximadamente Terence Ruffin. Pero lo importante es entender algo sobre la estructura de Terence Ruffin. Porque es el único que en toda esta era, después del 2016, lo que hablábamos nosotros del 2017. Porque en el 2016, el primer campeón fue Danny Hester. Bastante pequeño, pero no estaba todavía claro que era lo que se estaba buscando. Más o menos en el Clásic Fisic. Después de allí, la cosa fue cambiando. Bueno, y ustedes bien saben que la única persona que ha podido hacer top 5 en el Mister Olimpia desde el 2017 hasta el 2022 ha sido Terence Ruffin. Ya yo lo he repetido varias veces. Brion no mide menos de 1 metro 70 de estatura. Mide como 1 metro 71 aproximadamente. ¿Por qué Terence Ruffin es tan competitivo siendo tan bajito? Algo tiene que ver mucho con la estructura que lo ayude. Es bastante pequeño de cintura. El tronco es corto. Las piernas son largas. Entre comillas. Si nosotros hablamos, lo que pasa es que las personas de esa estatura normalmente no tienen este tipo de estructura de Terence Ruffin. Se parece mucho. Diego tiene más o menos la estructura de Terence. Solo que Terence tiene más masa muscular. Tiene más brazos que Diego. Se ve más lleno. Se ve más full. De todas maneras, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima competencia. Está como a 4 semanas de competir Terence Ruffin. Aquí tenemos a Good Vito. ¿Qué es lo que pasó con Good Vito? Amigos, tremendo esto de ser ruso. No tiene que ver una cosa con la otra. Es el culturista, amigo. No es soldado. Al menos que haya trabajado como agente secreto o algo así. Y sepa que lo es para que le haya negado la visa a Europa. Lo más extraño de todo. Debe ser por ser ruso. Amigos, no tiene otra explicación. Pero lo más extraño de todo es que se la aprobaron para los Estados Unidos. Good Vito dice que se siente un poquito desanimado porque él estaba calculando el tiempo y todo para competir en el Europa Pro y en el Italia Pro. El Italia Pro viene primero y después el Europa Pro. Un evento, la diferencia entre uno y otro es una semana. Pero entonces ahora tiene que cambiar las estrategias para competir en los Estados Unidos. Igual va a competir en los Estados Unidos. Sigue el plan para querer clasificar para el Ministerio Olimpia. Es su debut. Vendría siendo su debut como profesional. Las expectativas de Good Vito. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que este chico tiene que después de competir en el Ministerio Olimpia tratar de arreglarse lo que es el obligo. Tiene como una pequeña hernia. No una pequeña hernia. Tiene una hernia bastante grande. Entonces se ve un poco antiestético. Los jueces dan la impresión porque ya yo lo he escuchado en otras ocasiones. No les gusta ver culturistas con ese tipo de hernia en el obligo. Cosa rara porque hemos visto en algunas ocasiones gente ganar con ginescomastia. Pero no solo ganar con ginescomastia. Son personas que a veces hasta llegan a puestos muy cercanos al primer lugar. Vamos a decir, segundo lugar, tercer lugar. Con una ginescomastia bastante notable. Bueno, vamos a decirle lo mejor a Good Vito en su debut como profesional. Aquí tenemos a Regan Grimes. A pesar de todo, bueno, da la impresión. Y es lo que he estado llevando como termómetro en todas las casillas de competencia donde se ha publicado los videos y fotografías de Regan Grimes. Aparentemente parece ser el favorito a ganar. Da la impresión, no estoy muy seguro, que Criso va a competir en el Europa Pro. Primero, porque se ve bastante seco a pesar de que estamos a nueve semanas del Ministerio Olimpia. Alguien me preguntó, Robert, ¿va a competir en el Europa Pro? Hasta donde tengo yo entendido. El mismo Milo Martínez lo entrevistó después de la competencia de él en Pro Classic. Donde él ganó y clasificó para el Ministerio Olimpia. Le preguntó a Milo, ¿te vamos a ver en el Europa Pro? Este respondió que no. Su próxima competencia iba a ser en el Ministerio Olimpia. Pero recuerden que él está patrocinado. En algunos casos, las personas que están patrocinadas por empresas grandes o organizaciones grandes. Quieren ver a la persona más de una vez compitiendo al año para sacarle jugo a lo que le estén pagando. Pero bueno, amigo, yo no sé si este sea el caso de Michael Criso que pueda competir. Lo cierto que Regan Grimes es impresionante. Lo que aparentemente se ve que ha mejorado en estos meses. Dice, recuerden que ya tiene más de un año sin competir. Él clasificó el año pasado para el Ministerio Olimpia. Pero decidió hacer un paro con ello. Parar para poder seguir creciendo. Esa es una de las cosas importantes, amigos. En el culturismo hay que saber manejar cuando competir y cuando no competir. Cuando se requiere más masa muscular para ser más competitivo. Que es el caso de Regan Grimes. Bueno, se paró para poder crecer. Y da la impresión de que ha crecido lo suficiente para poder estar al menos metido en el top 10. Lo cierto que en el caso de Rafael Brandao, debutando en el Ministerio Olimpia, asombró a muchos. Posiblemente a otros no. Porque hizo un top 10. A pesar de que muchos decían que no pudiese llegar en ese top 10. Lo logró. Regan Grimes jamás ha podido tocar un top 10 en el Ministerio Olimpia. Lo más cerca que ha quedado en varias ocasiones que ha competido es puesto número 15. Vamos a ver qué es lo que sucede en este evento. Bueno, deseándole lo mejor a Regan Grimes. Ojalá pueda estar en el top 10 o hasta más cercano al top 10. Para que nosotros podamos ver un gran espectáculo. No solo en el caso de Regan Grimes, sino en el caso global. Entre mejores culturistas nosotros podamos ver sobre la tarima. El culturismo se hace más atractivo. No depende tanto de un solo competidor o de algunos competidores. Depende más de muchos de ellos. Y así se hace más entretenida la cosa como en los 90. Vamos a pasar la página para aquí a hablar de Ángel Calderón. Calderón, 40 años de edad. Va camino hacia los 41. Amigos, les digo lo siguiente. Ángel Calderón. Camar el Garnín, que quedó en tercer lugar. Camar el Garnín, que quedó en tercer lugar. Más de 50 años. Camar tiene 50 y va a cumplir 52 años. No tengo idea si Camar vuelve a competir este año en el Mister Olimpia. Viene de ganar el Mister Olimpia Amateur en la categoría abierta. Si lo hace, yo no sé si lo vaya a hacer en la categoría abierta o lo vaya a hacer en la categoría 212 Libra. Lo cierto es que Camar, 52 años. Nuestro amigo Calderón, 40 años. Segundo lugar. Camar, estoy hablando del top 3 del año 2022 y Sean Clarida, 40 años. Qué bárbaro. Cómo pasa el tiempo para todos estos competidores. Evidentemente, si nosotros sacamos la cuenta entre Clarida, entre Ángel Calderón y Camar el Garnín, la brecha es bastante amplia. Son 12 años de diferencia. Pero amigos, el caso de Camar no es un caso muy común. También, normalmente los culturistas a la edad que ya tienen Camar están retirados por una u otra razón. Ya no responden a los fármacos o tienen un desgarre donde el físico no se les ve óptimo. O sencillamente ya no se ven como antes, amigos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Ángel Calderón. Lo cierto es que Ángel, cada año que va pasando, desde que hizo su debut en el Mister Olimpia hasta el momento de hoy, ha hecho cada vez una mejor posición. Nunca ha dado un paso para atrás. Eso interesante. Viene de quedar de segundo lugar el año pasado. Entonces quiere decir que pudiese estar ganando. ¿Por qué no le agarra el descuido a Shawn Clarida y pudiese titularse como campeón Mister Olimpia de la categoría 12 libras? Ojalá eso pueda ocurrir tarde o temprano. Bueno, amigos, les decíamos lo mejor a Ángel Calderón con todas las buenas libras. Tremenda persona. Se despide aquí en los pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo lo ilumine. Hasta luego. ¡Gracias!